La empresa Project, AAA y el Autódromo Hermanos López agradecen a la Casa del Cirlón por el constante apoyo que brinda a la lucha libre y a las carreras de autos en nuestra entidad. Gracias Wicho por tu apoyo, mucho éxito y arriba la Casa del Cirlón. Saca de la emoción, en el ring luchaban los cuatro todos, ídolos de la afición. Métele la Wilson, métele la Nelson, la quebradora y el tira buzón, quítale el candado, pícale los ojos, cala los pelos, sácalo del ring. Métele la Wilson, métele la Nelson, la quebradora y el tira buzón, quítale el candado, pícale los ojos, cala los pelos, sácalo del ring. ¿Qué tal? Les saludo desde Villahermosa, Tabasco, la Autoridad Deportiva Juan Carlos Medellín. En esta ocasión, y como estamos prácticamente dentro de los primeros 10 días del 2009, le vamos a platicar acerca de la lucha libre que tiene por ahí un proyecto importante para este año, donde se piensa tener una mayor cantidad de funciones, ya que el año pasado no lo pudieron hacer por 50 mil problemas que han sucedido aquí en la entidad en los últimos dos años. Bueno, 2009 creo que va a marcar una pauta, ya Carlos Baeza ha decidido que va a traer varias funciones, que tiene la oportunidad de hacer compromisos con la AAA, bajar a luchadores de calidad, pero también está pensando en darle ya la oportunidad más constantemente a los luchadores tabasqueños, que por ahí nos aclaró que ya dejaron de cobrar pequeñas cantidades y que ahora exigen un poquito más, y que eso ha complicado o ha dificultado el que los tenga en los carteles que siempre se traen. Pero también se debe tomar en cuenta de que a veces el luchador nacional cobra menos y viene simple y sencillamente hasta con que le pagues el pasaje y le des de comer, el caso es la actividad. Bueno, el pasado 4 de enero se llevó a efecto una tradicional lucha que se hace año con año, que es la que utilizan para celebrarle a los niños en el asunto de los Reyes Magos. Fue un luchón increíble en un sentido, en que el público respondió, como siempre que se hace algo gratis, respondió en serio, porque había la oportunidad de llevarse un regalo, que fue una máscara que regaló el gobierno del estado, que lo hizo con bastantes pequeños, que tuvieron la oportunidad cuando menos de llevarse ese regalo. Se regalaron algunas bicicletas, pero también dentro de esta función, donde estuvo tinieblas, donde estuvieron por ahí octagoncito y algunas otras estrellas de la capital de la república, como el Piratita Morgan, bueno, en esta función se aprovechó para entregar reconocimientos prácticamente a todos los luchadores de la entidad. Por ahí apareció el Torbellino, apareció Skeletor, en fin, todos participaron en lo que fueron los reconocimientos entregados por Projet, que cumple un año más, pero que también reconoce el esfuerzo de todos los luchadores, que semana a semana, o a veces cada 15 días, o a veces mensual, porque no hay una continuidad o no hay fechas fijas, y hacen el esfuerzo por divertir a la gente y por hacer que esta empresa siga floreciendo para que pueda haber una fuente de trabajo. Hay que reconocerle a Carlos Baeza que a pesar de que su señor padre falleció en el último día del año, bueno, él aún con todo su dolor, con toda su pena, asistió a esta función, fue y entregó esos reconocimientos, cumplió con su chamba que tenía de sacar adelante esta función, que déjeme decirle que luchísticamente, a excepción de la primera lucha, las demás estuvieron a la orden del día. Parece ser que los tabasqueños están entendiendo ya, que si no mejoran, que si no entrenan, que si no tienen rinde por medio, va a ser muy difícil que puedan enfrentarse a los que vienen de la capital, o que ellos tengan la oportunidad de estar en la tercera, cuarta o en la lucha estelar. Siempre hay que ganarse esos lugares, hay que ganarse los espacios, porque ser estelarista es lo que esperan todos. En estos reconocimientos hay que resaltar que el jefe de jefes, que creo que Torbellino se lo merece, se llevó dos de ellos. Uno como el constante, el que siempre lucha, el que siempre trabaja y está formando a otros elementos, y con ese prestigio que se ha ganado y por ser uno de los mejores representantes de nuestra lucha libre en el sureste de este país. Creo que fue válida toda la acción que se hizo y la respuesta del público no fue realmente mala. Fue muy buena porque a todo lo que fue el espectáculo de la lucha libre, a lo que hizo Pasión Cristal, que se subió a las tribunas, a lo que hizo Octagoncito, a lo que hizo el mismo Tinieblas y Aluche, que fue el deleite prácticamente de toda la función, creo que vale la pena apoyar este esfuerzo. Esperemos que el 2009 sea como lo está proyectando Carlos Baeza, porque si es así, estoy seguro que tendremos una gran temporada de lucha libre aquí en el estado de Tabasco y sobre todo en la Catedral, que no la deben de dejar porque cuando lo hacen en la Plaza de Toros siempre llueve y se les echa a perder. El Palacio de los Deportes es el lugar ideal y el único lugar propicio para poder hacer la lucha libre en Tabasco, que esperemos que en este año sean bastantes funciones. Por hoy es todo, ya lo demás lo dejamos sin comentarios. La empresa Project, AAA y el Autódromo Hermanos López agradecen a la Casa del Cirlón por el constante apoyo que brinda a la lucha libre y a las carreras de autos en nuestra entidad. Gracias Wicho por tu apoyo, mucho éxito y arriba la Casa del Cirlón.